Miren, nuestro bajista, el lobo, está haciendo milagro porque estuvo tirado toda la semana, pobrecito. Y no es coronavirus, eh. Lo que pasa es que se echó una orden de... ¿de qué? ¿de mojarras, verdad? Y le hicieron mal. Como no había comido mojarras, se tascó el hombre. Pegó calentura, chorro, diarrea y todo. La puchoca. En los zones originales. Dale. En los zones originales. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Andele ¡Suscríbete! Música 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 Dale complacidos con el trencito Música Música Andele pues Música 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 ¿Quién es? ¿Quién es ese? Braulio Orozco Luego, luego se escucha ¿Quién es la ley de la música chantolera? Pues es que si hay un original debe de haber copia ¿Cuál es? Ah, sí es cierto, hijo de la manteca ¿Fernando Hernández? El grillito, cuéntale compadre ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 Con ese coronavirus, ya me empecé a preocupar De ver muchísimos muertos, hasta me quiero tomar Yo creo que esto sí es cierto, porque es a nivel mundial De tanto que pienso y pienso, hasta ya me siento mal Y que me dice un amigo, que eso no es nada en serio Y que creen que le pasó, que no fue pa'l cemeterio Que ahora hay que bailarse, ustedes que culpa tienen De ser la tradición, que eso nadie lo detiene Música Bueno pues nos despedimos, muchísimas gracias a todos ustedes Dios nos los bendiga Y ahí les encargamos este video para que le den like Y compartan este video Muchas gracias, nos vamos a despedir con los matachines ¡Vale! ¡Vale! Música 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 Dale, nos vamos a la próxima, besito, me lo bendiga Y ahí les encargamos el video del coronavirus Hasta la próxima Música Música